¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es AMD Lanza El Soccer AM5 Con formato LGA Vamos con el intro Y comenzamos Una fuente que en el pasado ha sido de lo más viable En cuanto a filtraciones sobre AMD y Nvidia Ha compartido algunos datos interesantes Sobre el Soccer AM5 Que utilizará la próxima generación de procesadores AMD Y sin lugar a dudas Lo más interesante de todo Es que por primera vez en la historia De los procesadores de escritorio de la compañía AMD Utilizaría un Soccer LGA en lugar del PGA Que lleva usando ya muchísimos años Aparentemente y bien la fotografía filtrada AMD elimina los fines físicos de sus procesadores Que pasaran a estar en el zócalo de la placa base Al igual que en los procesadores de Intel Con formato LANGER LGA Sin embargo Hay que recordar Que en realidad no sería La primera plataforma LGA de AMD Si para clientes como hemos dicho antes Ya que en 2006 Ya que en 2006 Los procesadores Wark FX Utilizaban el Soccer LGA Y el Soccer AM5 con formato LGA Que novedad extraña Otra novedad que tiene que ver Con el número de conexiones o fines De los nuevos procesadores de AMD Ya que tendrán siempre Según la imagen filtrada Un total de 1.718 pines 18 más que los procesadores de Intel ALTERLAKE S De 12 generación Que funcionarán Bajo el Soccer Intel LGA1700 Con estos procesadores Y el nuevo Soccer AM5 AMD Le dará la capacidad De entrada y salida de su plataforma Con una actualización muy importante Ya que introducirán por primera vez Memorias RAM DDR5 De última generación Que como llevamos viendo En las semanas anteriores Los fabricantes Se están afanando Fervientemente Para tener la producción lista A no mucho tardar Algo lógico Ya que el uso de DDR5 Está planteado también Para los próximos procesadores de Intel Desde hace ya tiempo Esto no está confirmado Pero lo más lógico sería Que el nuevo AMD Replicará a Intel Y que esta primera plataforma De Soccer AM5 Contará con su configuración Doble canal En su memoria RAM AMD se olvida Del PCI 5.0 Curiosamente La interfaz PCI Express En el Soccer AM5 Continuará siendo Versión 4.0 Mientras que en la línea Tampoco está confirmado Los procesadores Arter Lake S e Intel Ya tendrá PCI Express 5.0 El cambio Y a PCI 5.0 Puede no ser Mucho significativo Desde la perspectiva De la tarjeta gráfica Pero allana El camino Para los SSD M.2 En BMW En nueva generación Que tendrían El doble de tasa De transferencia Que las unidades actuales Que utilizan PCI 4.0 Con la plataforma De procesador de escritorio Actuales AMD Le tomó La delantera A Intel Durante mucho tiempo Al ser la única Plataforma En la que podían Utilizar SSD PSI 4.0 Para la máxima velocidad Así Como para poder Sacar el máximo Partido A la tarjeta gráfica De última generación Sin embargo Para la próxima Generación Intel Parece haberse Puesto las pilas Y es AMD Lo que se va a quedar Atrás Por respecto A esta interfaz De nueva generación En cualquier caso Debeis ser Conscientes Una vez más De que todavía Estamos manejando Datos Hipotéticos Y o basados En filtraciones Por lo que Hasta que El fabricante No realice La presentación oficial De sus Respectivas Plataformas No podremos Conocer A ciencia cierta Los detalles técnicos Finales De los productos Que llegarán Al mercado Bueno Esto fue todo Para que les haya gustado Dale like Comente Y suscríbete al canal Para seguir creciendo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!